Argentina dio este viernes su voto a favor de una sanción contra Irán por violaciones a los derechos humanos en el país islámico. La medida fue dictaminada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y sometida a la votación de sus integrantes. Además, la Argentina, o de Argentina, fueron 26 los países que optaron por aceptar el informe del relator para Irán, quien da cuenta de la situación humanitaria en ese país. También Brasil y Chile apoyaron las sanciones, mientras que Venezuela votó en contra y Ecuador se abstuvo. El informe sobre Irán menciona casos de tortura, violaciones a los derechos humanos de la mujer, represión contra activistas y líderes de otras religiones y ausencia de garantías legales.